MAURO BERTOSI Estamos compartiendo nuestra mesa con Mauro Bertosi, que es escritor, es historiador, es un hombre interesado en indagar sobre el pasado, sobre todo el pasado de esta suciedad. ¿Cómo estás, Mauro? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Y, bueno, a pocas jornadas de tu última obra, tu último trabajo de investigación, bueno, contanos de qué se trata para comenzar a meternos en tema. Bueno, hace como dos años estuve haciendo una investigación sobre el barrio Provincias Unidas. Yo, a pesar de que me crié ahí, digamos, me eduqué en el lugar, desconocía todo lo que, cómo había sido. Siempre teniendo en cuenta que fuimos bastante privilegiados por tener, digamos, estar en esa burbuja de calidad que nos dieron en ese momento. Y, bueno, charlando con algunos vecinos, tratando de encontrar la fecha cuando habían venido, me di cuenta que estábamos a meses de cumplir 50 años. 50 años, exactamente. Entonces, me puse a buscar información, tuve unos golpes de suerte porque pude dar con los constructores, con los dueños de las empresas que hicieron el lugar, que ya pisaban, Héctor Sibeli pisaba a los 97, 98 años. Bueno, accedió a las entrevistas, lo mismo que el proyectista Juan Carlos Monti. Muy conocido también. Muy conocido, de generación de arquitectos de Donado Tuerto. Y, bueno, entonces, desde los testimonios de ellos y con documentación privada de la empresa y de instituciones, empecé a armar esa revisión de esos conceptos, ahí es donde yo, es como que digo que incorporé un nuevo legado porque yo tenía toda una imagen, todas unas semblanzas del barrio por mi crianza y ahora que entiendo cómo se desarrolló, cómo se ejecutó todo, para mi sorpresa, bueno, estamos hoy en el contrapunto de todo lo que pasó en cuestiones de acceso a la tierra y vivienda. No, no te preguntaba lo siguiente porque mucha gente lo conoce como Barro Sibeli, ¿no? Barro Sibeli, sí. Y, evidentemente, es un apellido que tiene mucha historia en Venado Tuerto, ¿no? Y no solamente por el barrio. Bueno, ¿qué tuvo que ver exactamente Sibeli? ¿Cuál de ellos? Sí, claro, todos los hacían con el que fue intendente, José. José, no, 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 en este caso... Este es el hermano, Héctor Sibeli, una persona intachable, todos los recuerdan como una persona muy correcta al momento de tomar decisiones, muy abocada a que el personal de trabajo que esté en su empresa tenga todo lo necesario para sentirse respaldado económicamente. Sí. Todo, una visión vanguardista de lo que era, digamos, la constructora que él formó. Entonces, es Héctor Sibeli el que forma la constructora con un directorio donde estaba el señor Víctor Seret, el señor Córdoba, el revisador de cuentas era... Robert Scott, ¿no? Robert Scott, sí, sí. Así que esos hacedores de ese momento, de los 70, bueno, a través de una política nacional que fue el Plan BEA, las viviendas económicas argentinas, ellos formaron con una acción societaria con el Banco Hipotecario, esos engranajes que traccionan, para lo que iban a empezar a ser una serie de complejos habitacionales en diferentes provincias del país. Bueno, nosotros fuimos elegidos, digamos, para hacer en la Chacra 41, la organización, empezar a organizar las chacras, y armaron el proyecto para hacer 404 casas, un colegio y un centro cívico incorporado al lugar, con un espacio público, que terminó ejecutándose en apenas dos años y medio, o sea, alrededor de dos casas por día. Todo un récord, ¿no? Todo un récord. Toda la velocidad. Sí, sí, sí. ¿Se logró el número que se había estipulado en un principio o no se llegó a ese número? No, no, no se, la empresa pidió acotar los tiempos de ejecución, ellos fueron por más, fueron por entregarlos con tiempos, acelerar los tiempos de entrega, cosa que, vamos a hablar de todo este tipo de estadísticas que hoy serían, digamos, parecen de ciencia de prisión, pero fueron reales. Además, hace 50 años, el doctor era mucho más chica, así que eso era un emprendimiento... Sí, hace 50 años era una ciudad mucho más chica. que tenía, digamos, la particularidad de que todo el plan tapitorial no estaba armado, este que hay ahora, con su digesto, no estaba armado, por lo tanto, esto no fue un parche que se hizo en ese lugar, sino que estratégicamente estuvo ubicado con una avenida, en situación que la atravesaba otra avenida, que era la avenida Mitre. Entonces, el acceso al lugar permitió la rápida pavimentación y los servicios que, por supuesto, ya se entregaban en los barrios con todos los servicios. El barrio Provincias Unidas se lo denomina Sibeli, en el barrio Sibeli, por Héctor Sibeli, que era el dueño de la constructora. Pero Provincias Unidas se le pone por medio de una ordenanza para nomenclar todas sus calles con provincias. Bueno, vos decís que te criaste ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo accedió tu familia? ¿Cómo lograbas tener una casa en ese emprendimiento? Bueno, la promoción que se hizo, se hizo en conjunto con los gremios. Se le ofreció al gremio metalúrgico, se ofreció al gremio de los ferroviarios, pero con un proyecto paralelo que creció en el barrio, a través de una cooperativa de vivienda de unión y fraternidad, que se pueden diferenciar de las casas de Provincias Unidas, porque son esas casitas tipo chalet que hay en el costado de la plaza. Bueno, esas fueron 87 casas que se hicieron a través de esa cooperativa, que se construyó en paralelo con el proyecto de Sibeli Viendas. Correcto. También se le ofreció al sindicato Lodifuerza, y lo que llama la atención era que costaba un poco que la gente tome, digamos, si bien la casa era, se tomaba con un sorteo, con una entrega y con un plan de cuotas de 20, 30 años, era como que había como un recelo para ir a vivir a ese lugar un poquito alejado de... Claro, lo que te iba a preguntar era la periferia. Sí, la periferia, digamos, una periferia atractiva, porque detrás del barrio Provincias Unidas había todo un campo hermoso, con arboledas de eucaliptos centenarios, una laguna, o sea, vos tenías todo un clima de barrio y amanecías, mirabas en el horizonte y tenías la puesta del sol en el campo, o sea, era una combinación... Era muy linda, sí. Muy hermosa, sí. Seguro. Bueno, esa fue un poco cómo accedieron a las viviendas. Los sorteos fueron muy transparentes, visibles, de forma presencial, y la gente que salía sorteada, obviamente, automáticamente le entregaban en un acto inaugural la llave de la casa, bueno, lo que es estilo ahora, digamos, eso se mantuvo en el tiempo. Bueno, la casa tenía que tener determinadas características de construcción. Sí. Están ahí todavía, enteras, o sea, que se ve que se hicieron con un margen de calidad importante, ¿no? Sí, de este tema yo, es muy amplio, yo busqué la forma de resumirlo en el libro, porque lo que abraza el libro es un poco, el corazón del libro es la memoria constructiva del lugar, por lo tanto, se centra en esa parte. Tenemos que hablar de dos cosas, de dos palabras, digamos, que encierran un montón de conceptos. Uno es racionalización, es un concepto de arquitectura que se sucede en el lugar y un método que tiene, de alguna manera, algunas características del fordismo. Ahora las desmenuzamos. Racionalizar es tomar en consideración en arquitectura la planificación, los recursos, los materiales, los equipos de trabajo, todo, y ponerlo en función de un resultado. Por supuesto que no lo garantiza el resultado, pero a través de una planificación vas obteniendo, digamos... Se optimiza. Sí, se optimiza, exactamente. Y aplicado con algunos segmentos del fordismo que son, digamos, para la producción industrial, es donde se genera en el lugar el método de trabajo en serie de las viviendas. Perdón, vos te referís al fordismo con el método de Henry Ford. Claro, exactamente. Es decir, la producción en serie con los autos en la... Exactamente. Entonces, utilizan un método de construcción en serie, porque la constructora que estaba en formación e hizo una gran inversión para... se creó específicamente para esta obra, solo tenía en su haber 16 viviendas construidas. Entonces, acá armaron un gran obrador, se fabricó todo en el lugar y lo que no se buscaba en Rosario. Claro. En vez de traer ladrillos, compraron sus propios hornos de ladrillos para abastecer la obra. Y hasta ahí todo no asombra. El tema es que todos los encadenados fueron hechos con moldes prediseñados, todo es hormigón encadenado con pilotines para que se pueda construir en la planta alta. Ahora, trajeron de Alemania máquinas revocadoras industriales que para ese momento eran muy avanzadas. Las modificaron, crearon una central de hormigón entre dos empresas alemanas que lo hicieron... Las trajeron por separado y las mecanizaron en el lugar a través de los técnicos mecánicos del industrial, a través del Nomozoni, de Neymalcon y Ferrotecnia, no cumplían las condiciones para generar tanta cantidad de hormigón por día. Entonces tuvieron que unirlas, mecanizarlas y hacer una especie de Frankenstein en el lugar para proveer, digamos, cuando ustedes vean las fotos se van a dar cuenta que... Pero funcionó. Funcionó de tal forma que ellos siguieron mejorando el sistema. Imaginemos que la cal venía en camiones de 50 toneladas, en tipo roca, tipo pedazos de roca, y había que apagarla en pozos de cal, digamos, profundo, meterse con carros como si fueran a una mina, carros con ruedas, y cargar esos carros, sacarlos con malacates. Había todo un sistema de trabajo que aceleró los procesos, porque en definitiva para lo que serviera para llevar tanta cantidad de hormigón al frente de la vivienda. Exactamente. La que se recibía en bateas, preparadas especialmente, las que después con los chupadores de las máquinas revocadoras consumían para revocar la pared en serie. O sea, había todo un sistema de trabajo que lo fueron mejorando, porque cuando... En el barrio Provincias Unidas, las 404 casas se hizo en dos partes. 160 viviendas la primera etapa y 244 la segunda. Las primeras 160 viviendas fueron de mucha ayuda para lo que fue después la segunda parte... Sí, eran de ensayo. De ensayo, exactamente. Entonces, formaron hasta cuadrillas de limpieza, había serenos, había todo tipo de... ¿Cuánto trabajo que dio eso? ¿Cuánto trabajo? Sí. Me diste el pie indicado para decirte que pasaron entre 500 y 900 personas y todas trabajaron en blanco. Todas tenían de alguna manera su ART y a todas le pagaban el día primero de cada mes, porque la gente de administración tenía la orden de trabajar hasta de noche para generar los cheques para que sean entregados al otro día. ¿Cuánto duró, Mauro, hasta que se entregó la... Y firmaron el convenio en el año... en noviembre de 1970, le dio el anticipo al banco hipotecario, la constructora decide reinvertir todo ese dinero en materiales, después pagar a la gente con los certificados, y desde el 70 termina entregándose en el 73 ya todo el barrio completo con el colegio. O sea, tres años. Tres años, sí. Sí. Pero las casas se hicieron en más o menos dos años y medio. Un pequeño pueblo, ¿no? 400 casas. 400, cuatro casas, más 87 que se venían construyendo. Sí, sí, sí. Sí. Una escuela, un centro cívico. Un centro cívico que en ese momento, cuando empezó a funcionar, no estuvo aceitado, porque la gente que vivía en el barrio, de alguna manera, todavía quería ir al microcentro a hacer una gestión, no quería quedarse en el que... Sí, sí, sí. Le gustaba ir al centro a hacerse un paseo. Sí, sí, sí. Entonces no funcionó. Y el colegio después fue pidiendo los lugares para incorporarlo, y después todo se lo terminó quedando el colegio, digamos. Obviamente. Vamos, estoy viendo el horario para aprovechar, me gustaría que contaras que, bueno, esto va a ser, primero, quién respaldó, quién aportó, ¿no? Para realizar esta investigación, que no es poca cosa, ¿no? Sí. Imagínelo. Y acá uno tiene que jugar un poco con, digamos, no con la credibilidad de uno hacia las personas que uno va a decir, ustedes quieren apoyar este proyecto, uno tiene que primero confiar en el trabajo que hace uno. Ajá. Yo cuando tomé este tema, tuve que dejar otros proyectos de lado, porque me pareció que esto debía quedar en la sociedad, porque era muy interesante cómo fue gestado todo esto. Cuando lo termino, me empiezan a preguntar si yo lo iba a dejar en formato de libro. Y digo, si lo dejo en formato de libro, lo dejo para los vecinos del barrio, si lo dejo para los vecinos, organizo un evento, si organizo un evento, preparo... Bueno, entonces se empezó a hacer todo un... Más grande. Más grande. Finalmente le dimos forma de proyecto literario y ahí está el tema, porque nosotros tenemos una ordenanza que es del fondo editor, que está, digamos, sancionada hace muchos años, que se trataba, el espíritu de esa ordenanza se trataba de que los escritores independientes, o la gente que, digamos, tienen un proyecto de forma independiente, trate de no tener todo ese desgaste en la búsqueda de recursos... Sí, claro, te lleva mucha energía. Exactamente. Sí, sí. Viste, bueno, entonces vos andás girando cartas, llamados, bueno. Bueno, si bien el Bernardo Torso está bastante aceitado, como son los aportes a los proyectos literarios, esto vino a subsanar esa parte. Bueno, funciona, se activó con este gobierno, activaron esta, de alguna manera la pusieron en práctica, pero todavía necesita, digamos, algunos ajustes. Entonces, porque creo que se nutre de algunos porcentajes de cuentas y con los costos que hoy se manejan en la editorial, no alcanza. No alcanza. Entonces, siempre se piden a los 3, 4 lugares, que es el Fondo Editor, Asociación Mutual, se pide a la Cámara de Senadores, que tiene, digamos, recursos para este tipo de cosas, y se pide al municipio por una cuestión lógica, porque este proyecto, de alguna manera, aborda, digamos, lo que son políticas de complejos habitacionales, algo del plan territorial, y, por otra parte, aborda todo lo que es la primera historia de los barrios de Nuevo Toto, que era como la primera historia de... ¿Vas a encarar otros? No, no lo sé, pero es como que da un puntapié inicial. Me están diciendo que tengo que cortar, pero decime, porque va a haber gente, incluso gente especial, que vivió aquel momento, 50 años atrás. Contame brevemente quiénes van a estar el... Van a estar la cúpula que proyectó todo, el arquitecto Juan Carlos Monti, Cristina Sibeli en representación del padre, el presidente Héctor Sibeli, el maestro mayor de obra, Carlos Butó, Aldo Mosoni como el técnico mecánico en logística, y un muy conocido tuyo colega, que a lo mejor te sorprende, jefe de administración de todo el proyecto, el doctor Domingo Matías Sallago. Ah, claro. Antropólogo, Domingo Matías Sallago. Claro que sí. Ah, estuvo Domingo también. Estuvo Domingo, jefe de administración. Está bien, está bien. Su primer trabajo de joven. Me parece muy bien. Y muchos trabajadores que se van a acercar al lugar a ver el evento. Seguramente. Sí, sí. ¿Dónde y cuándo va a ser? Bien, viernes 28 de julio, 19 horas, en el colegio 1189, el que donó la constructora para el proyecto del barrio. Mauro, te felicito. Bueno, gracias. Que, por supuesto, va a ser todo un acontecimiento y va a quedar ahí, ¿no? Como un hito del barrio medio siglo después. Y como un ejemplo. Y ojalá que puedas hacer con otro barrio lo mismo, ¿no? Porque merecen también tener su crónica, ¿no? Sí, hay algunos que tienen otras atracciones y otros contrapuntos, pero sí. Vale la pena. Gracias, Mauro. Bueno, a ustedes. Y gracias a ustedes. Hoy nos acompañó Mauro Bertossi con un libro que no tiene título. No, no tiene título. Es eso, una crónica de los cincuentenarios. Una crónica del cincuentenario de la Fundación del Barrio. Efectivamente. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, mañana a las 20, con Fuera de Agenda, que la pasen bien. Sí, ya llega Noticias en HD con Renata y Emanuel en instantes nada más. Chau, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.